¡Aplíquo, Mikael! ¡Aplíquo! Mi amor Mikael Mikael, ¿ahí está? ¡Miquel! ¡Miquel! ¡K-Kensigo! ¡Pile que me quiera volver! ¡Bia! ¡Bia! ¡Sampras, hay un tiempo! ¡Bia! ¡Hola! ¡Ella? Estabalas, ¿Vas? ¡Ella! ¡Ella! Abandonado Hay mga tapito lugar Na dilinato angayang maabdan Ikaw Intresado ka ba? Tagsulat Marites Parba Alvarez Ubus sa direksyon ni June Caracapuarez Spinner, Jewel Bense Recording Editor, Randy Tayad Soundman, Aminidil Nakorta Dalit ka ninyo sa RMM Drama Abandonado Recorded by X-Thunder Gaming Ugarong mga kasama ni ang sumpay ni atong suwilanon Abandonado Kanisa ka lang na sayo dah? Tahan akong biswo nagsuyob sa dugo kaming agas ikan sa pulso ni Cyrus El Hilda o 수�ien aracen legislation. No, mi compañero llevó elica del libro. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ люди!! la belleza casi usted ni sab geen кораблаг con eso. No, si por aquí le Kaufis a tu擊. Me voy a jugar algo posible. ¡Juan! ¡Maloig! 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 ¡Higala! ¡Higala? ¡Juan! ¡Dile! 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 ¡Maloig! ¡Saganos awa! ¡Nakaisipan akong higala! ¡Napigsogundre ko ni moza uno, tonggib! ¡Buot kong magpaduol sa akong kakompitensya! ¡Juan! ¡Napigsogundre ko ni ni Og! Sa usak ko lang kapatipagini, sa balik na ni, o pinggit kinamawa sa akong agyanan. Yung arayo! Kaya tagantakag kahigayon ang mga patlo, pero ang nimbabukat. Sa karun, ako na'y mapapas ni mo sa kinabukit ni Mikael, yung kilubong ko ng imuglawasan dapat indili, kanagin ni lamagitan pa. ¡Juan! Ayan ang higayon ang mga. Huwak na'y mapapas ni Mikael kundili ang mahalon ko. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ¡Ey! 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 ¡Ey Juntos creo que fue ¡Ay! La cortan La cortan Estoy recibiendo ¡Ay! ¡Ay! Wenninery si probably como como que sí quién Wer le como puede para que voy a ¡Ay! ¿No hay miedo de la paz? Pues vivas en caja, como la boca. ¿Cómo quieres dar la meditate? ¡No hay miedo para que no lo haya ganado! ¡Ah! 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 No hay más m唱ista. ¿Ah? La vida es la vida más grande para ti. No, 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 no. La señora... La señora es la vida que se ha hecho. La vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No se está en la boca! ¡No se está en la boca! ¡No se está en la boca! Pero en la boca, yo me lo hea no se está en el centro. ¡Me amores! ¡No! Siempre la vida. ¡No, no! No, no, no. Pero no porque hubo. Yo no puedo servir. Me pate bien. El chico. El ribe. El abrimiento. El raso. El rabino. El abrimiento. El abrimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ni Annesa. Me gusta. Ako mahal. Piúgan a mí mga mamá. Oh, Micael. Me gustan con la mga candida. Yagipahimutan mo sa masigkat tumuhin ng bituan. Eliseo. Eliseo, Amposporo. Itunol ka na ako. Aro'n madagkutan ko na ang mga ito mga candida. Og masugdan ko na ang ritual. Eliseo? Oh. Huwasi mo tubagsakong pagsamplit. Buot pang ipasabot niya. Balik din hi sa manchong. Ako na'y mukuha ni ni Salamisang. Ani yan? Oh. Nagsugod na. Inaihinay ng misalipot ang kaliputan sa tunga-tunga sa adlaw. O sa buwan. Nisugod na ang kangit-ngit. Ha, 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 ha. Magdali ko. Kinahang lang kadagkutan ko na ang mga ito mga kandila. Sa dilipahingpit na muntapon ang kangit-ngit. Ha, ha. Kinahang lang mahimo ko na ang ritual. Lungan sa hingpit nga paglapay sa kaliputan. Sa tunga-tunga sa adlaw o buwan. Kung niya nang higayo na. Buwalhin na ang espiritu ni Adessa. Ngadong sa lawas ni Ila. Ha, 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 ha. Ano na? Nadagkutan ko na ang tanang kandila. Sundan ko na ang ritual. Ha, 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 ha. Recorded by X-Thunder Gaming. Mga kasama da pitun kamunamo sa pagpaminaw soban pang masumpay ni Atung Sui Lanon. Abandonado. Tagsuat Maritis Parba Alvarez. Upo sa direksyon ni Jun Caracapuharis. Spener Jualpense. Recording Editor Ronditayan. Soundman. Aldwin Nakurda. Dalit sa RMM Drama.